El secretario general de Gobierno, Ebencio Nicolás Martínez Ramírez, entregó el sexto y último informe de la administración de la aún gobernador del Estado, Ulises Ruiz Ortiz. Con presencia de la nueva legislatura, se inició el primer periodo ordinario de sesiones de la 61ª legislatura. Con sustento en la ley orgánica, la presidenta de la mesa directiva, Eufrosina Cruz Mendoza, nombró a la comisión de cortesía que fue integrada por los diputados Delfina Prieto, Raúl Bolaños Cacho y Carolina Aparicio, para recibir al secretario de Gobierno. El ex procurador de Justicia del Estado dijo que el documento da cuenta de los logros dentro de los cinco ejes establecidos en el Plan de Gobierno 2004-2010. Mientras que ante la mesa directiva, el diputado del distrito de Etla, Sachila, Alejandro López Jarquín, mostró una manta en protesta al mandatario estatal. Con esto, los diputados rechazaron la entrega del sexto informe, pues aseguraron que no hay nada que informar. Entre los desencuentros, terminó la entrega del documento que sustenta los logros y avances que se dieron en materia de desarrollo y justicia, entre otros. Radio Noticias TV.